¡Suscríbete al canal! Yo me puse pa' ella, solo quería su amor, lo que tenía no me importó, la quería solo para mí, me llamaba en su celular, sin querer me puse a contestar. Yo me puse pa' ella, solo quería su amor, lo que tenía no me importó, lo que tenía no me importó, lo que tenía no me importó, lo que tenía no me importó. Yo soy tu amante, yo soy tu amante, yo soy tu amante, yo te quiero conmigo. Yo no me creía que todo lo que tenía no me importó, pero yo soy tu amante, yo soy tu amante, yo te quiero conmigo. Yo soy tu amante, yo soy tu amante, yo soy tu amante, yo soy tu amante. Yo me puse pa' ella, solo quería su amor, lo que tenía no me importó, lo que tenía no me importó, lo que tenía no me importó, lo que tenía no me importó. Y yo quisiera vivir que estaba comiendo congelada Y en aquel marido no lo daba Yo soy formante, yo soy formante Yo soy formante, me quiero conmigo Tan más calonda que parecía Deja tu hijo en chulada Desafínate conmigo Demonio contra el mujer Esa eres tú Ovarga, pana Hola, ché, ché Es como Escuchas de ar�יús. Del informe de algo OKomamus. Soy formante, yo soy formante, yo soy formante, yo soy formante. Miего ojoble mi représentante de tu hijos. Sí, sí. ¡Gracias!